Sodoma y Gomorra Eran grandes ciudades En un tiempo florecieron Mas un día su pecado las destruyó Donde están Sodoma y Gomorra del ayer Tus palacios, tus riquezas Hoy en día no se ven El que Dios sus maldades castigó Donde están Sodoma y Gomorra del ayer Sus palacios, tus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios Su grande pecado las destruyó Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna La 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 Que hoy te hace mi buen Cristo Y que un día no perezca En el lago de llamas eternas ¿Dónde está Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ve El que dio sus maldades castigó ¿Dónde está Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Es que Dios sus maldades castigó Sodoma y Gomorra Eran grandes ciudades En un tiempo florecieron Más un día su pecado las destruyó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, sus riquezas Tus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, sus riquezas Tus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios Su grande pecado las destruyó Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna La, 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 la Y no desprecies Tu el llamado Que hoy te hace Mi buen Cristo Y que un día No perezcas No perezcas En el lago De llamas Eterna ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, tus riquezas Hoy en día no se ven Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? No se ven Es que Dios sus maldades castigó 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!